Apure el Diablo Carazas, se viene Universitario, el Diablo, el Diablo, el Diablo, el Diablo, el Diablo, el centro vería Botenchi, gol, 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 de Universitario, gol, se terminaba la gran final, pero lo buscaba la U, quería forzar los shootouts, encontraron ese balón en el área, cuando terminaba el partido, Tenchi Ugas, Tenchi Ugas para marcar el empate, y se viene abajo el Oriental Tambo, empate Universitario, le queda final todavía, Maxi Mendaña, gol, New Athletic. Y era todo, y le digo una cosa, todo el Diablo y la Foca Farfán, le cambiaron la cara a Universitario, Universitario haciendo respetar lo que es Universitario también, hasta el final, peleando, tal vez sin mucha claridad, y aparece el Tenchi Ugas, y pone esto, uno a uno, y tenemos final todavía, Tanque, tenemos final. Y los hinchas de Universitario le gritan de todo a Clifford Seminario, que se da molesto por el gol del empate.